Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de deportes de resistencia. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Bueno, hoy es un vídeo muy especial. ¿Por qué? Porque os voy a hacer un regalo a todos vosotros y vosotras, pero bueno, es un sorteo. Al final, alguno de vosotras o de vosotros conseguirá una cosa. Ahora os lo voy a explicar, pero antes quiero pediros perdón porque la semana pasada no pudo haber vídeo. Habréis visto que no hubo vídeo el domingo pasado y diréis, ¿por qué? Bueno, pues os lo voy a explicar y ahora entraremos en el tema del sorteo que, bueno, pues los amigos de, aquí lo tenéis, de Merrell han sido tan, tan, tan amables de, pues, ceder un producto para que lo podamos sortear. Pues, pero antes de entrar en eso y para explicaros un poco las normas del sorteo, bueno, os voy a contar qué ha pasado. Si habéis escuchado mi último podcast, habréis visto que, pues, no pude estar en los relevos de las 20 leguas de la Alpujarra, que más me hubiera gustado a mí. Y bueno, yo en ese podcast, pues, hablaba acerca de qué había ocurrido desde el haber corrido la maratón del Ultra de Sierra Nevada y luego, posteriormente, la carrera de las escariguelas en la Alpujarra. Que, por cierto, no. Aquí tenéis el vídeo. Bien, pues, al final, hace, cuando hoy estoy grabando, pues, el miércoles pasado estuve en el médico, en concreto, en la doctora que me corresponde en atención primaria y después de casi 10, no, 15 días que solicité la cita, así funciona nuestra sanidad y, bueno, no es cuestión de eso de decirlo aquí, pero, bueno, pues, 15 días después me pudieron atender y, pues, después de llevar dos semanas en las que, bueno, bastante mal, pero sin fiebre, pero con una especie de sensación de resfriado que no se va, con una tos brutal, una tos que es que te das la vuelta y, además, cuando quieres, tú toses y cuando quieres volver a inhalar, se te cierra la garganta y no puedes casi respirar, pues, bueno, era una sensación tal. Total que, eso, cuando ya se puso la cosa bastante mal, justo una semana después de la carrera de las escarihuelas, pues, fuimos a urgencias porque no había manera de que me dieran cita en atención primaria a tiempo, ¿no? Y allí, bueno, me diagnosticaron una faringitis, me estuvieron, me mandaron una serie, una medicación y así he estado, pero no mejoraba, no mejoraba. Lo curioso es que no tenía fiebre, con lo cual, bueno, es algo raro y demás. Pero, bueno, al final, ya sí con la doctora, que, bueno, pues, hacía poco también que me había hecho análisis de sangre y estaban perfectos, pues, al ir con ella y explicarle todo, pues, además, cuando me estaba, pues, auscultando y demás, pues, tuve un episodio. Los episodios son esos episodios de tos que os comento, y espero que no me dé ninguno hoy cuando estoy grabando este vídeo, y que te destrozan, tener una sensación malísima. Bueno, y detectó que viendo una cosa y otra y tal, por su experiencia y demás, me indicó que era bastante, bastante probable, casi 100%, que lo que tuviera es tosferina. O sea, tosferina, fijaros, o sea, increíble. Entonces, bueno, pues, me ha mandado una cantidad bastante importante de antibióticos y unos que odio tomar ese tipo de medicación, unos corticoides, para que la garganta no se me cierre cuando toso. Porque, además, ya os digo, es que es muy, muy espectacular. Porque toses y cuando quieres volver a inhalar, se cierra tanto que se oye así como un ruido como... Porque es que no te entra el aire, ¿no? Lo bueno que me dijo también la doctora, es que al ocultarme y demás y tal, vio que tenía una capacidad respiratoria muy, muy importante. Y me dijo, ¿utilizas alguna herramienta o algo para entrenar? Y se lo dije, digo, sí, utilizo el Airofit para recuperar y para mantener mi capacidad respiratoria. Y me dijo que era muy, muy bueno el utilizar ese tipo de herramientas para tener esta capacidad respiratoria. Luego me dijo, esto es interesante porque hila con todo lo que vamos contando en el canal, que, pues, una persona que llevara esas tres semanas con esta tosferina tan potente, si no tuviera la reserva fisiológica y, bueno, la capacidad, podamos decir, creada de salud que tenemos las personas, que tenemos buenos hábitos, que entrenamos fuerza, que entrenamos cardio y demás, pues que seguramente me habrían tenido que ingresar. Porque los episodios eran bastante, bastante potentes. Pero que el hecho de tener esa reserva fisiológica, el hecho de tener ese entrenamiento también de la capacidad pulmonar y demás, es lo que ha limitado el no tener que ir a, pues, a que me tengan que ingresar. Además, me dijo que aunque tengas muy buena salud, como es este caso, aunque los análisis salgan muy bien, aunque tu reserva fisiológica sea fantástica, al ser una enfermedad, bueno, que lo pillas porque es un virus, pues entonces no tienes manera de evitarlo. Si lo pillas, lo pillas, pero ahora las consecuencias que va a generar en ti dependen mucho de esa reserva fisiológica. Así que, bueno, sigo en recuperación. Tengo un tratamiento que son siete días de medicinas muy potentes y me ha dicho que si a los siete días tomando estas medicinas la vuelva a llamar para ver cómo me encuentro, porque si no tendrá que tomar vías alternativas para poder eliminar el problema. Y bueno, esto era todo lo que os quería contar. Por eso no hubo vídeo, porque es que ese día, ese fin de semana y esa semana me encontraba realmente mal, aunque he seguido yendo al trabajo, he seguido trabajando y demás, pero es que cada vez que me daban episodios de esos era brutal. Incluso durante estas tres semanas, como si me habéis visto en Instagram y demás, he salido con la bicicleta, he hecho tal, pero me ha totalmente desaconsejado que haga ahora mismo entrenamiento aeróbico, ya sea bicicleta, ya sea correr, nada. Puedo entrenar fuerza, si me seguís en Strava habréis visto que esta semana pues van a caer tres sesiones de fuerza, pero no puedo hacer temas de cardio. Así que bueno, así está la situación y nada, esperamos mejorar. Tened cuidado porque me dijo que hay una epidemia bastante importante de tosferina y normalmente se coge si estás cerca de niños o cerca de personas que tienen niños y esos niños tienen la tosferina, se la han pegado a ese adulto y luego ese adulto te la pega aquí. Y estamos desde hace años vacunados, pero bueno, ahí está el tema, ¿vale? Bueno, vamos con lo que os puede interesar más. Vamos a abrir este paquete y os voy a contar lo que es. Bueno, aquí tenéis este paquete que me llegó de Merrell hace dos días y lo voy a abrir para todos vosotros y vosotras. Vamos a hacer este unboxing de, sé que son las Merrell Agility Peak 5 y después os voy a contar cómo podéis conseguir unas y, bueno, no iguales, pero unas como estas, unas Agility Peak 5 y que Merrell os las va a enviar directamente a vuestra casa. Vamos a abrirlas. Aquí en directo. Bueno, aquí tenéis, las Merrell Agility Peak 5, pero todavía están dentro de la caja. Vamos a sacarlas. Vamos a ver por qué, porque es que Merrell ha sacado una nueva línea de colores en su modelo, podemos decir, estrella, las Merrell Agility Peak 5. ¡Guau! Mirad, mirad qué cosa más chula. Estas Merrell Agility Peak, 5. ¡Guau! Es preciosa en este color, pues no sé, salmón o bueno, no sé. ¡Guau! Mirad, mirad, mirad qué cosa más chula. Son espectaculares. Bueno, pues ya os digo, os voy a contar un poco de las características de estas Merrell Agility Peak 5 y os voy a decir, pues cómo las podéis conseguir. Vamos primero con el tema de cómo conseguirlas. Bueno, es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer son dos cosas. Lo primero, tenéis que responder a una pregunta que os voy a hacer al final del vídeo. Esa respuesta la tenéis que hacer en los comentarios. Tenéis que responder diciendo, pues esto, es la respuesta a la pregunta, es esto, y dejar el comentario. Y luego tenéis que iros a mi cuenta de Instagram. Aquí os la dejo y tenéis que seguirme. ¿Para qué? Pues para que yo pueda contactaros una vez que haga el sorteo entre todas las personas que hayáis dejado el comentario con la respuesta a la pregunta y me hayáis seguido en Instagram. El viernes que viene lo que haré será el sorteo y contactaré con la persona a la que le toque. Lo publicaré en las historias de Instagram y lo que haré es contactar con un mensaje privado a esa persona. ¿Para qué? Porque Merren me ha pedido los datos, los típicos datos de la dirección, el número de pie, etcétera, 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 para enviaros las zapatillas. Así que, bueno, así de sencillo. Dejáis el comentario aquí, en los comentarios de YouTube, con vuestra respuesta. Si es la respuesta adecuada, entráis en el sorteo. Pero además, el segundo criterio para poder entrar en el sorteo es seguirme en Instagram. ¿Vale? Podéis incluso poner en el comentario la respuesta y, oye, ya te sigo en Instagram. ¿Vale? Si lo hacéis así, pues mucho mejor. ¿Vale? De todas maneras, yo verificaré que me estáis siguiendo. Es importante que pongáis vuestra cuenta de Instagram, si queréis, para que yo sepa quiénes sois cada uno y cada una de vosotros. ¿Vale? Bien, pues esa es la manera y al final del vídeo os voy a decir cuál es la pregunta. Bueno, y vamos a ver qué incluyen o qué tienen de nuevo estas Merrell Agility Peak 5 que podéis conseguir. Si podemos resumirlo en pocas palabras, es por un lado comodidad. Son unas zapatillas especialmente cómodas. Por otro lado, protección. Tienen una gran protección porque además incluyen una placa. ¿Vale? Por otro lado, versatilidad. Porque nos permiten correr desde carreras cortas hasta ultradistancia. Y por último, rendimiento. Porque tienen unos tacos de 5 milímetros que además consuela Vibram Mega Grip y realizados de una forma bastante interesante a la hora de traccionar. El Rocker además se ha pronunciado un poquito más respecto a la número 4 para tener un menor apoyo del talón. O sea que eso, para ayudarnos a correr más de metatarso. Lo cual también ayuda muchísimo a esa economía de carrera. Y ya os digo, la placa que lleva interna, una placa de protección llamada ESS Rock Plate, pues te permite moverte por infinidad de diferentes terrenos, ya sean mucho más técnicos que en versiones anteriores. El Upper también se ha mejorado. Es de una tecnología llamada Jacquard, que lo que hace es que lo hace más ligero y más transpirable. Además, puedo hacer así. Voy a quitar esto. Lo que podemos ver es que la lengüeta ha sido también mejorada y hace un efecto conjuntamente con toda la zona del talón. Aquí tenemos como un efecto de guante o de calcetín para meter el pie. Con lo cual está muchísimo mejor adaptado y te coge mucho mejor. El Drop, como veis, ya sabéis, la caída desde aquí hacia aquí es de 6 milímetros, ¿vale? Los tacos son de 5 milímetros y el peso en hombres, en esta talla, es de 285. O sea, que una zapatilla como esta, pues para largas distancias y demás, que estemos hablando que está por debajo de esos 300 gramos, que es como un poco el nivel, ¿no? Estándar, pues la verdad, muy muy chulo, impresionante. Así que, bueno, yo todavía no las puedo probar, con lo cual ya os daré una review, pues cuando las pueda probar. Ahora mismo no puedo, porque la medicina y la salud es lo que importa. Pero sí que puedo intentar que alguno o alguna de vosotras o de vosotros las consiga. Y entonces, ¿cuál es esa pregunta que os iba a hacer? Pues muy sencillo, ¿cuál es la última carrera que he corrido antes de caer en esta enfermedad que me tiene parado? Seguro que lo sabéis, os lo he dicho antes. Pues sin más, gracias a Merrell de nuevo por ofrecernos esta oportunidad de ofreceros esta zapatilla a alguno de vosotros y vosotras. Espero que, si no os toca, pues le echéis un vistazo en las redes sociales de Merrell o en la página web de Merrell o en vuestra tienda favorita, porque creo que es un zapatillón. Y sin más, muchas gracias por estar ahí. Sed muy felices, que es vuestra única obligación. No dejéis de hacer ejercicio, de hacer deporte, de tener hábitos sanos, que fijaros, la salud es lo más importante. Porque cuando no tienes un problema de salud, no te acuerdas de ello. Pero fijaros, el hecho de intentar llevar esta vida sana, esta vida adecuada y demás, ha hecho que esta enfermedad no sea tan grave como debía ser. Pues lo dicho, si queréis algo, aquí os dejo mi correo electrónico y sin más, nos vemos en próximos vídeos y por ahora no sé si en próximas carreras, porque hay que recuperarse del todo. Así que, muchas gracias y hasta luego. Gracias.